En el contexto de los incendios ocurridos, desde enero de este año hasta los últimos más intensos del mes de marzo, estamos llevando adelante un relevamiento de los daños ocurridos, tanto en Cuesta del Ternero como en Lagopuelo, El Hoyo y en las otras localidades afectadas. Un relevamiento para poder dar cuenta de la intensidad del daño y ver de qué forma poder gestionar recursos para esos productores, tanto de forrajes como de insumos para el acceso al agua. Eso por un lado. Después, por otro lado, también las acciones de articulación con las instituciones, tanto con los municipios como con las provincias, para armar un plan de acción para la asistencia inmediata a la urgencia y también pensar en un mediano plazo para la recuperación del área, tanto ambientalmente como productiva y socialmente. Desde Argeninta hubo una nación importante de avena y de mangueras. Esos fueron dos de los insumos más críticos que teníamos nosotros. Uno era por la fuente de agua para los productores. Como es cordillera, muchas de las tomas son tomas con mangueras de polietileno que bajan de la cordillera, se quemaron todas. Y por otro lado, también se quemó mucho faldeo y mucha zona con pendientes fuertes. Y eso va a tener un efecto bastante grave en el lavado del suelo y el desprendimiento de toda la capa fértil que tenemos en la parte superior del suelo. Se hizo una recomendación desde Inta para que puedan hacer fajas de contención cortando las pendientes con la siembra de avena. Hoy la avena, por las condiciones climáticas, va a germinar muy rápido. Entonces, la avena va a tener un efecto muy importante en la contención del lavado de los suelos. Por otro lado, también hay un trabajo de distribución de fardos. Muchos pequeños productores han perdido sus pasturas, sus veranadas. Y desde el Estado se está aprovechando fardos, que es la forma de acompañar, para que esos animales puedan tener alimento ahora en este primer momento. ¡Gracias!